¿Sabes por qué estás aquí, Timmy? Se cometieron errores. Para que lo sepas. Cualquier cosa que me cuentes se queda aquí. Es un espacio seguro. No hay micros. ¿Micros? Dispositivos de escucha. Oh, no. Saludos, queridos humanos. Lo que estáis a punto de ver es un relato histórico de mi vida como detective. Yo vivo a la sombra de esta torre de agua, en Portland, Oregón. Un lugar donde ocurren las cosas más raras. Soy el consejero delegado de mi propia agencia de detectives. Es tan fascinante. Si quieres, te enseño mi puesto de vigilancia. No colaboro con las autoridades locales. ¿Y eso? Tengo un socio. Ah, genial. ¿Y quién es? Se llama Total. Es un oso polar de 680 kilos. Oh, ¿esto va en serio? Mamá. Ahora no, Timmy. Se llama El Desastre Móvil y con él me respetan. Es de mi madre. Lo ganó en una rifa de la iglesia. Era la clave de mi éxito hasta que me lo robaron. ¡Timmy! Era lo único nuevo que tenía. Se cometieron errores. ¡Encontrar El Desastre Móvil es nuestra prioridad! Hoy está como loco. Ya lo creo. Está muy nervioso. ¿Me ayudas? Tú siempre me metes en líos. ¿Puedo ayudarte? ¡Emboscada, corre! ¡Cambio! Tu vida es grande, original y muy singular. Es súper guay. Si amas lo que haces, tienes que luchar por ello. Mamá, necesito espacio en mi oficina. Me llamo Desastre. ¡Timmy Desastre! ¡Vamos, Timmy! Resulta un tanto confuso porque de desastre, nada. ¡Corre! Me he propuesto alcanzar una meta. ¡Timmy! ¡Desastre! La grandeza. Se cometieron errores.